Como ratón entre tantos toros, el cuervo entre tantos loros, hincando los codos Mantengo la actitud de todos modos, no tengo los galones sino valores de oro Soy rapero sin caché, racinero sin carne, poca carne pa'l pesaje y en el game no ganaré Transmito el mensaje sin montaje, me planto como soy y así seguiré, los guiaré Quieren subir rápido como misil, yo con tiempo entre tú y yo no hay sin mil Sigo en la prole, cobrando mil, viño y chure que es naiza tela y chilez No apunto a ser el king ni a tener tanto bling bling, quieren ser como los warriors y yo como los kings Tener un zario guardio y machacarlo hasta el fin, do kada diru gucci a shao tu lagune king Me miran, los miro, todo fluye entre amigos, me miman, los vivo, la unión hace que esto se mantenga vivo Sustancias que te dan pa'l pelo y siguen tirando del hilo, y rappers hablando de kilos solo pa'l estilo Yo seguiré en vilo, cuidando de los míos, que se quiten el pelo y pasen de los líos Oh vitamina, no hay bastantes vitaminas pa' afrontar la tiranía Entiendo que queráis evadiros con arritmias, pero yo no quiero perderme siguiendo la línea Sabemos de la calle y sus encantos, sabemos de la droga y de sus cantos De sirena, pero quien sea sincera, va a vender, cuentan lo que hay, no soluciones al problema Y ahora dime a ver cuántos tienen que haber pa' darnos cuenta que cuentan mucho pero sin saber Tocamos fondo pa' aprender a renacer y sorprender, like, rojo, amanecer Me man misère, les viens sont fiers, on suit plus leurs prières, laisse nous faire On fait ce confort, on est palé pour pleges, buscar les rías, rap Me miran, los miro, todo fluye entre amigos, me miman, los vivo, la unión hace que esto se mantenga vivo Todo fluye entre amigos, me miman, los vivo, la unión hace que esto se mantenga vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!